Así es, muchísimas gracias. Francis, en este momento escuchamos las palabras del director ejecutivo de la ASJ, también parte de la Red por la Defensa de la Democracia, que exigen compromisos del gobierno en el proceso electoral. Escuchemos a don Carlos Hernández. ... que tienen una representación muy fuerte en Honduras, nos alegra que podemos estar junto con las iglesias, las universidades, académicos, el sector privado, sociedad civil. Quizás en el día a día no siempre coincidimos, pero creo que hay un elemento importante, este país al que amamos todos, al que nos pertenece, y yo siempre lo digo, ha sido generoso con nosotros, por eso queremos entonces ser partícipes en la construcción y en la defensa de la democracia. Yo quisiera animarles a todos que podamos ver con optimismo el futuro. Si seguimos juntos, si seguimos alzando nuestra voz, si seguimos con objetividad dando datos, esperamos que haya una reacción positiva de parte del poder, porque al final esa es la democracia. Y que reaccionen y que juntos busquemos mecanismos para tratar de superar estos desafíos que son grandes, o sea, creo que a todos nos duele ver cómo en Honduras se está matando a los defensores de derechos humanos. El caso particular de Juan López, un líder de la iglesia católica, pero defensor también del medio ambiente. A propósito, yo me sumo a la demanda del obispo de Tocoa y el liderazgo de la iglesia católica que exige justicia y que exige también una acción contundente para dar con los responsables intelectuales de este atroz crimen. Así es que seguimos con motivación, seguimos con ánimo. Sin duda alguna en la próxima entrega los ataques se van a incrementar a partir de este esfuerzo, pero hay un elemento que siempre lo discutimos cuando estamos en grupo y es que juntos somos más fuertes y es justamente lo que queremos proyectar. No somos enemigos del poder de ninguna manera, no somos adversarios porque tampoco andamos en temas políticos, somos hondureños que sentimos que tenemos el derecho de trabajar y luchar por una sociedad más justa. Gracias. Era el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad, Carlos Hernández. En este informe se presentaron cuatro pilares, pero además de los pilares también se notificó de algunos aspectos que como observatorio de la violencia condenan entre ellos el desempleo, la falta de la SISI y la falta de transparencia en un proceso electoral cuando no tiene presupuesto en la unidad de política limpia.